Fue cerca del mercado de Montevello donde les colocaron las esposas. Estas personas se movilizaban en ese carro y se atrevieron a enfrentarse a tiros con servidores policiales que los seguían. Y como evidencia, el ingreso de proyectiles en el carro, uno de estos impactó en un neumático. Fue necesario utilizar las armas de dotación en virtud de que estos antisociales también habrían efectuado varios disparos en contra de la humanidad de los policías. La persecución inició en el bloque 6 Sebastión Popular en el norte de Guayaquil, donde salían de ese local comercial robando y agrediendo con armas de fuego a los empleados. No lograron llegar hasta la caja fuerte y cuando intentaron huir de ese barrio, los policías motorizados aparecieron y se les cayó la vuelta. A lo que la alarma prendió la policía justo rapidito el patrullero pasó. Dicen que ellos eran las esquinas y el patrullero enseguida creo que los disparó porque ellos corrían y en la cuadra de acá atrás que decían que era que le metieron bala. Cuando yo corrí, yo corrí hasta ahí y un señor me dice, sale de ahí, sale de ahí y no te metas ahí porque eso es problema. Asimismo una ciudadana fue retenida en este caso, mientras que a ellos no les encontraron las armas de fuego, solo teléfonos celulares que portaban y también los sustraídos, además de las monedas que sacaron de las cajas registradoras. Solicitamos que se ponga atrás de las rejas por lo menos un tiempo, se logre recabar los elementos de convicción y se las juzgue para que estas personas sientan el peso del Estado y de la sociedad. Los trabajadores de este establecimiento comercial fueron atendidos por paramédicos, ellos recibieron golpes en la cabeza y por ahora se revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia para que aporten al proceso penal que enfrentarán estos ciudadanos, informó Charlie Pisa.